Música Aunque sabiamos que el dolor era enemigo No costaba nada que mostrar lo que sentimos Fuiste pasado y un presente infinito Fuiste el aroma, el aroma más bonito Música Crea un clima que se torne indefinible Para vos y para mí Y olvidarse del mundo Crea un clima que se torne indefinible Para vos y para mí Y olvidarse del mundo En esos ojos encontraba el universo Una y mil estrellas Descubría despacito En libertad ningún contrato De por medio nuestro amor sustancial Más trata del instinto Música Crea un clima que se torne indefinible Para vos y para mí Y olvidarse del mundo Crea un clima que se torne indefinible Para vos y para mí Y olvidarse del mundo Música 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 Gracias.